Hola, ¿qué tal lectores de Newsweek en Español? Bienvenidos a En 2 Minutos. Hoy, 15 de diciembre, la guerra en Sudán del Sur cumple un año. Todo comenzó cuando el presidente de Sudán del Sur, Salvaquil, acusó al vicepresidente de planear un golpe de Estado. Así, el 15 de diciembre de 2013 hubo una matanza de más de 40 personas en una iglesia en Juba. Desde ahí, miles de personas han sido brutalmente asesinadas en todo el país. El presidente Salvaquil y su rival, Reik Machar, han hecho varios acuerdos en torno al cese de los ataques, pero todos han sido violados tan solo días después de haber sido firmados. El conflicto ha tomado una dimensión étnica muy fuerte, en donde las personas han dejado de reconocerse como ciudadanos de Sudán. Ahora, los seguidores de Kir se hacen llamar dinkas y los de Machar, nuers. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que la crisis en Sudán es trágica e inaceptable y llamó a ambas partes a buscar un acuerdo que beneficie a todos. El Grupo de Crisis Internacional estima que en el conflicto han muerto al menos 50 mil personas. De los 12 millones de habitantes que hay en Sudán del Sur, 6 necesitan atención médica. Esto es la mitad de la población del país y casi 2 millones de personas han decidido abandonar el país en busca de sobrevivir. Muchos dudan que la guerra en Sudán del Sur vaya a terminar en algún momento cercano. La realidad es que el conflicto es cada día más violento. Mi nombre es Camila Sánchez y nos vemos en dos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!